¡Suscríbete al canal! 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 en Cancún, de hecho, que fui a dar un viaje y fui a un lugar bellísimo, y sí nos dijo el chico, o sea, sí yo vi que estaban cuidando, concretamente en Quisinararo me llamó la atención porque nos decían, no, pues tocaron pez, no, pero mucho, yo hasta dije, bendito sea Dios, casi lo beso porque me regaño todo el tiempo, de veras, la verdad, porque el pez globo, por ejemplo, te lo enseña, no, mira ahí, este es el pez globo, que es divino, porque ves como se hace, como que se infla, pero si lo tocas, me digo que se muere, si es del mismo estrés, pudiera generarles la muerte, es por el estrés, y con otras especies más, no, también los líquidos que se usan, algunos están permitidos, otros no, los famosos bloqueadores, eso que podríamos hacer, porque si es un tema, tú debes de entrar al mar como si entradas en una alberca, te gustaría darle un bull check a todo lo que lo traen todas las personas, desodorantes, perfumes, este, o sea, aquí decimos, dale un bull check, no, dale un trago, sí, pero vamos a pensar que eso es imposible que suceda corazón, porque a ver, ¿quién no se va a poner bloqueador? tendrían que hacerlos, este, yo no lo hago, te proteges con mangalapé, sí, bueno, también, claro, sí, claro, por eso los subs traen mucho, sí, los profesionales, ¿verdad? los que vamos ahí no vas a agarrar solos, tú, entonces no te metes al agua, ¿no? ¿o qué? sería lo más indicado, sería lo más indicado, o te haces el chapuzón y luego ya te lo pones, así es, efectivamente, ese sería el esfuerzo, ahora yo he tratado de buscar, por ejemplo, orgánicos y así, debe haber algún, danos algún tip, no sé si hay algo natural que se puedan montar, este, para que no te pican los moscos, ¿habrá algo? sí, claro, sí, claro, para los moscos, alcohol, laurel, tomillo y una hoja de citronela, la citronela la venden en todos los viveros, puedes encontrarlo, lo dejas ahí, que, oye, voy a apuntar lo que está, alcohol, citronela, alcohol, citronela, ponle laurel y clavo, y tomillo, también me das el trago, no, 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 va en el spray, y ese es el natural, realmente no tiene fijador, por lo tanto, hay que llevarlo y constantemente, está suponiendo, pero cuando al menos ya, ya hicimos algo, ¿no? cada quien puso un granito, un granito, yo siempre lo usaba, yo soy caramelo para los, para los ancudos, y yo trabajé 20 años en el destero, en cocodrilos, ¿por qué les gustan tanto los tabillos a los carijos moscos? o sea, todo el mundo es, no, hombre, como que, es que, miren, los ancudos son de los animales que tienen el olfato más desarrollado, y si te pican, es porque tienes un humor muy fuerte, y se han hecho experimentos, donde un queso gruyere, y un, un, la mano de una persona, se fueron todos sobre el queso, les gusta el olor a pies, ay, guacala, pero son la mayoría de los piquetes, es muy limpia, mira, mis pies no te huelen a nada ahorita, esa es la mayoría de los piquetes de sabor en los pies, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!